Dos gardenias para ti, como ellas quiero decir Te quiero, te adoro Mi vida, mi vida Ahora sí, se prendió esta fiesta Aquí está, aprieten Aquí está DJ Iván, el malandro de los santa Más decibeles Más, más extremo Más música Ando, ando, ando Palo del bueno Palo del bueno Dos gardenias Más, más extremo Más, más extremo Más, más extremo Más extremo Más, más extremo Más extremo Más Chinga Más extremo DJ Iván, el DJ DJ Iván, el DJ DJ Iván, el malandro de los Zangar es así, es así 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 es así